de un joven ultimado de varias estocadas en el sector La Caleta de Boca Chica montaron una protesta este jueves frente al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este para exigir que sea aplicada la pena máxima contra quien le quitó la vida a su pariente indicaron que por el homicidio de Anthony José Baez Manzueta, de 21 años se envió a juicio de fondo a Ismael Alberto Santana Tejada Fue una discusión de dos muchachos pero él como ha matado y está en la calle se llenó de odio y dijo que lo iba a matar porque ya él ha matado dos la discusión no fue con él pero él como es un matón que ha matado dos y está en la calle dijo que lo iba a matar y lo mató con un punzón de acero le dio dos puñalas en el corazón y después que ya el tipo está en el suelo llegó y le dio dos puñalas más y lo escupió los familiares están impuestos a ofrecerle dinero a la familia para que dejen el caso así no fue un perro que él mató lo que queremos es justicia esa muerte ha dolido demasiado indicaron que el hecho ocurrió el pasado 2 de mayo y que el imputado atacó a su familiar porque éste había sostenido una discusión con un hermano del victimario con quien trabajaba en un lavadero de vehículos todas las las isculpa y que ya la enfermedad y que no lo hicieron que no lo hicieron entrando que no me changedita y que no hay